Datos 2.0 Hoy es un día muy especial para los revolucionarios, aquellos que han entregado su vida a lo largo y ancho de este país y a lo largo y ancho de la historia. Porque hoy se conmemoran 51 años del asesinato de Fabricio Ojeda, revolucionario a carta cabal, jefe de la Junta Patriótica, corresponsal de un periódico allí en Miraflores y de allí armó todo lo que fue el elemento insurreccional que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez. Lamentablemente, el 23 de enero, cuando salió a la calle el pueblo venezolano, ya las cúpulas de la oligarquía nacional junto con los partidos de Acción Democrática y Copey, traicionaron al pueblo, desarrollaron una democracia burguesa, democracia burguesa contra la cual se alzó Fabricio Ojeda. Recordemos aquel año cuando una carta de renuncia al Congreso Nacional marcó la historia de este país. Fabricio se fue a las guerrillas, abrazó la lucha armada como forma de lucha para seguir intentando tomar el cielo por asalto. En 1966, un 21 junio, tal día como hoy, entonces Fabricio Ojeda cae, fallece, producto de las torturas, de los golpes de la Cuarta República, práctica que fue consuetudinaria en esos 40 años de la democracia burguesa, práctica adhico-copeyana de la democracia puntofijista, con desaparecidos, con muertes, con violencia contra cualquier forma de lucha que tomase el pueblo. Por eso, las banderas de Fabricio Ojeda hoy están más vigentes que nunca, las banderas de Fabricio Ojeda la han tomado los revolucionarios, Hugo Chávez Frías, entre ellos, tomó esa bandera de Fabricio Ojeda. Ya sabemos la historia reciente, los últimos 18 años de revolución bolivariana asediada por la oligarquía, asediada por los partidos de la derecha, asediada a nivel internacional, pero con la frente en alto, con el ejemplo de Fabricio Ojeda, el ejemplo de Hugo Chávez Frías, el ejemplo de tantos hombres y mujeres que han caído a lo largo y ancho de este país, estamos avanzando en la construcción de esta revolución bolivariana. Patria o muerte. Cámara, exactamente, estamos celebrando un gran triunfo, una gran victoria de una batalla para la guerra. Cámara, exactamente, entre lunes y martes se ganó en la sede en México, Cancún, en una reunión de las Naciones Unidas de la ONU, un gran paso y una gran victoria. Pero ese análisis no lo analiza el pueblo, exactamente gracias a que no cumplieron el margen de 23 votos, solamente llegaron a 20, no nos intervienen, no hacen el procedimiento que ellos planifican. Pero a esos países los tienen presionados. ¿Qué le dice usted al pueblo que sí sabe y que está ahorita en alerta sobre eso? Porque estamos vivos ayer en la mañana y hoy en la mañana trataron de activar otra vez para comenzar en la ONU. Sí, hay una nueva victoria en este ya elemento consuetudinario que viene presentando la oposición internacional. Hay una guerra mediática, hay una guerra financiera, hay una guerra económica, un asedio internacional a través de la ONU, la OEA, a través de distintos organismos internacionales. Sabemos todos los esfuerzos que hizo los Estados Unidos presionando a los países para que votasen a favor de la intervención de este país, a favor de la activación de la Carta Democrática. Sin embargo, gracias a la dignidad del pueblo latinoamericano, sobre todo el pueblo caribeño, no obtuvieron los votos necesarios para lograr su objetivo. Esta es una nueva victoria del pueblo venezolano, del pueblo latinoamericano. Hay mucha presión, hay cercos económicos, hay amenazas contra los países para que voten a favor de la activación de la Carta Democrática. Sin embargo, la dignidad y el ejemplo de la Revolución Bolivariana se viene imponiendo. Han venido sufriendo derrota tras derrota a nivel internacional, el señor Almagro, los distintos instituciones de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, el Departamento del Estado, la misma vicepresidencia, el mismo Trump, presidente de los Estados Unidos, ha tomado partido. Y sin embargo, a pesar de ello, los pueblos se mantienen firme. Así entonces, una nueva victoria diplomática para este país. Nosotros no podemos bajar la guardia, estamos alerta con el pueblo. Hemos soportado estoicamente más de 60 días de asedio, de violencia en las calles, de asesinato. Solo por parecer chavistas han asesinado a un buen número de venezolanos. Sin embargo, nosotros estoicamente hemos soportado toda esa situación. Pero bueno, no sabemos hasta cuándo podrá contra el pueblo. Ese consejo, porque ya la MU está sentada para evitar la constituyente. Ese consejo para la gente a la constituyente. Bueno, seguir ratificando la revolución bolivariana, seguir ratificando la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo tiene un espacio para la participación. La MU, ese que ayer pedía el constituyente, hoy no la quiere porque forma parte de un guión. O sea, el guión de ello es barrer con el chavismo, barrer con la revolución, barrer con las instituciones del Estado, tal como lo hicieron en el año 2002. Pero no van a poder. No van a poder porque aquí hay un pueblo consciente, aquí hay un pueblo organizado. Y nos presentaron dos alternativas. O se rinden o vamos a una insurrección. Ante esa situación vamos a la constituyente. Vamos a seguir impulsando a la constituyente en las bases, en el pueblo, para que la gente participe. Todo aquel que crea en la democracia, todo aquel que crea en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Y nosotros estamos firmes en las bases del pueblo, en las catacumbas del pueblo. Allí andamos. Gracias camarada, venceremos. Datos 2.0 El pueblo comunicador en la red.